Señores, impresionante, otro pastor más, wow, ¿qué es lo que está pasando? Dios que tenga misericordia, por eso tengo unos días diciéndole a nuestros hermanos de esta plataforma, ayúdenme a orar, hay un principado que se ha levantado para detener, para traer tragedia principalmente para los pastores, y esto señores no es una falacia, no es un cuento, hay algo que ha estado tramando el mundo espiritual en contra de los pastores y usted no se está dando cuenta, otra tragedia en Las Vegas, los Estados Unidos está de luto, la comunidad cristiana señores, oiga bien, pastor Nick David fue asesinado por una vecina, por una amiga, por una, no sé, vivían cerca, una conocida, una discusión, todo se salió de control, señores, ¿qué está pasando? Otra tragedia, otro pastor, ¿cómo inició el año señores? Año 2024, donde se esperaba que iba a ser un año de promesa, de bendición, de alegría, y desde el día uno, ustedes han seguido nuestro canal y han visto nuestro contenido, desde el día uno señores, tragedia, tristeza, muerte, dolor, ¿hasta dónde? De verdad que esto se salió de control, vamos a leer los portales de noticia, a ver si podemos entender qué fue lo que sucedió acá, ya la vida no vale nada, ya una persona arremeter con un arma, ya una persona provocar la muerte a otra, como que ya es algo normal, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y por tal razón, por eso, señores, estamos viendo tanto desastre a nivel mundial, los pastores cargan con una responsabilidad grande, y esa responsabilidad eclesiática, demanda un compromiso tan fuerte, que la persecución que atrae a nivel espiritual, es grande, satanás dice, si me llevo al pastor, que es el que vela el ángel de la iglesia, pues puedo tener dominio y control de los feligreses, usted no sabe el dolor, usted no sabe lo que puede acontecer cuando un pastor, muere en una iglesia, cambian a otro, no es lo mismo, para las personas poder quizá adaptarse a nuevas enseñanzas, otros se apartan de la iglesia porque hay débiles en la fe, personas que no entienden y dicen, pero por qué Dios permite que el pastor muera, quién es que no cuida, he escuchado a personas que dicen, salganse de la iglesia, porque si mataron al pastor, que es el pastor, qué puede pasar con nosotros que somos los miembros, por eso yo quiero que usted se quede hasta el final para yo explicarle lo que pasó y extrapolar esto al mundo a un nivel espiritual para que usted entienda por qué todo tiene sentido. Así que por favor, se lo voy a decir en reiteradas ocasiones, oremos por los pastores, ora por tu pastor, ora por tu congregación, porque hay una acechanza fuerte para este año 2024 y la gente no lo quiere entender. Mujer es arrestada por matar a tiros a un pastor. Vamos a ver. Un trágico tiroteo en los tribunales de la comunidad de Allianz en North Las Vegas, Estados Unidos, ha conmocionado a la ciudad. Escuche esto. Resultando en el arresto de una mujer de 36 años, acusada de asesinar al pastor Locarnik David, una figura prominente en la iglesia Gratz Point, punto de gracia. El incidente tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando la policía de North Las Vegas respondió a informe de disparos. Parece que en la comunidad se escucharon unos cuantos disparos. Los vecinos y las personas llamaron a los policías de la zona y atendieron a ese llamado y tremenda sorpresa cuando llegaron, que vieron todo lo que había acontecido en el lugar. Increíble, señores. El desacuerdo, que aún no se ha aclarado en detalle, escaló hasta convertirse en un violento atercado, dejando al pastor David gravemente herido. A pesar de ser trasladado a un hospital, no logró sobrevivir a sus heridas. La comunidad lloró la pérdida de un líder querido. Otro caso más que no se sabe el por qué. Otro caso más que no se sabe el origen. Otro caso más que ya están las autoridades en su poderío, en su responsabilidad, investigar la razón. Una discusión, señores, se salió de control y llegó a parar en una tragedia. Recuerden que en Estados Unidos hay una ley donde te da el favor de tú tener cualquier tipo de arma, sea usted con dinero. Pero creo que ya cuando tiene la mayoría de edad, usted puede ir a cualquier lugar y puede comprar cualquier arma de fuego. Y sin problema, todo el mundo está armado. A raíz de esto, cualquier discusión, señores, se sale de control. Y las personas mayormente lo hacen así. Sacan su arma de fuego y arremeten. Qué locura, señores. Satanás está logrando su objetivo en estos tiempos. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Cuando usted, antes de seguir leyendo el portal de noticias, cuando usted tenga un enfrentamiento con una persona, trate de pensar primero. Si usted se va a salir de control, no tome decisiones con la cabeza caliente, como decimos. Si usted está hablando con alguien y usted ve algunas actitudes medias extrañas, muévase de ahí, déjele el lugar. El pastor, no sé qué pasó en ese momento, quizás porque eran vecinos, él nunca pensó que esta mujer iba a tener la gallardía de buscar un alma de fuego y arremeter en contra del pastor. Pero imagínese, señores, a cualquiera se le mete Satanás. A cualquiera, en cualquier momento. Y eso es lo que Satanás está esperando. Un break, un momento para él aprovechar y manifestar lo que él sabía hacer. Traer muerte, provocar muerte, provocar tristeza, división, pleito, contención. Para eso es que él está. Y por eso nosotros, los cristianos, tenemos que estar atentos cuando se manifiesten estos tipos de acontecimientos. Saber que Satanás está detrás de ahí. La Biblia dice, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, estamos ignorando su manifestación en la hora de él hacer una estrategia para engañarnos y llevarnos a este tipo de situación. Increíble, de verdad que sí. Vamos a seguir leyendo. La esposa del pastor, Sara David. Así se llamaba la esposa. Sara David. Conocida por su participación en actividades comunitarias. Ahora enfrenta la tragedia de la muerte de su esposo. La pareja casada desde el 2015 deja atrás a dos hijos, Olivia y Cristian. Señores, una mujer ahora sin su esposo, una mujer viuda y dos hijos ahora desamparados sin el calor del padre, sin el apoyo del padre, sin la presencia de su padre en el hogar. Increíble, señores. Escuche esto. Asesina del pastor era su vecina. La sospechosa, tenemos el nombre acá. Identificada como Hoech Junior, vecina de la familia David, en el mismo edificio de condominio. Oiga esto, señores. Oiga esto. Ha sido arrestada y enfrenta múltiples cargos, incluyendo asesinato e intento de asesinato. Señores, está fuerte esto. También se le acusa de abuso y negligencia infantil, así como de disparar un arma de fuego en un área donde podría haber persona en peligro. Junior está bajo custodia Centro Correcional Comunitario de North Las Vegas. Increíble, señores. Hay peligro porque esta mujer tiene un historial grave. Unas cuantas acusaciones, denuncias y ya ya ella presentaba ese cuadro de una persona agresiva, de una persona que no puede dominar sus instintos. Ya había disparado con un arma de fuego en un lugar público. O sea que increíble, señores. Parece que el pastor no sabía que esta mujer tenía ese tipo de actitudes porque ¡guau! Con el simple hecho de usted saber y ver que está discutiendo con alguien que ya ha sido apresada anteriormente, se le ha acusado anteriormente de disparar con un arma de fuego. Ya usted tiene que ser inteligente y sabio y decir no me voy a meter con esa mujer porque esa mujer tiene un historial y a ella no le importa nada, ella no tiene nada que perder. Entonces, ¿qué voy a ganar yo inventando? Hay discusiones, señores, que de la única manera que se gana es quedándose callado, haciendo silencio, que te humillen, que te difamen, que te peleen, que te digan lo que sea. haciendo silencio, se ganan muchas batallas. Y este pastor, no, no sé, de verdad, esperamos que las autoridades sigan investigando por qué sucedió esto, por qué esta discusión a esta magnitud, señores, Satanás está involucrado, que me perdonen la gente que digan y a cada rato viven comentando que los cristianos ahora todas las culpas se las echan a Satanás. Hay que buscar un compadre, lamentablemente, y ese culpable tiene que ser él, porque él es el que provoca esa contención, él es el que provoca este tipo de problema, es él quien más va a ser. Es Satanás y sus demonios que provoca muerte, tristeza, llanto, división, contienda. Este trágico suceso ha generado preocupaciones sobre la seguridad de la comunidad y ha dejado a los residentes consternados por el aumento de violencia en el área. Joed Dino, residente de Aliente, expresó su sorpresa por este evento en una vecindad que solía ser pacífica. Increíble, señores, la gente está sorprendida porque una comunidad de una vecindad, un vecindario pasivo, callado, tranquilidad, y de repente ver este acontecimiento, señores, Satanás no tiene que ver con que el barrio sea pasivo, es ahí a donde él le gusta entrar para atraer este tipo de persecución, para atraer este tipo de problemas, diserciones, y señores, cuando todo está tranquilo hay que tener cuidado porque Satanás está entramando algo y está buscando la manera de cómo penetrar y entrar. Señores, de verdad, da mucha pena tener que hablar de este tema, pero si ya los portales de noticias tradicionales publican esto, nosotros como un medio de información cristiana, tenemos que hacernos eco de esto, aprovechamos, damos la noticia y damos un consejo y llevamos el mensaje también. a Satanás le gusta hacer esto en lugares donde hay paz porque él lo que quiere ver es problema, muerte, pleito, división, tragedia, él se alimenta de eso, por eso tú y yo tenemos que ser precavidos, tenemos que ser sabios, dice la palabra del Señor que el justo ve el mar y se esconde, o sea, si tú eres de Dios, si tú eres justo, tú no te paras a discutir con nadie, no estoy diciendo que el pastor no era justo porque no sé el desenlace de qué era que hablaban, no han publicado nada de esto, pero usted tiene que ser precavido, ¿cómo usted va a pelear con una gente que tenga un alma de fuego en la mano? ¿cómo usted va a sentarse o a pararse a discutir con alguien que haya tenido un historial violento? No, dele la razón, diga sí, está bien, mil disculpas, perdóneme, y hágase usted el culpable porque mire esto, señores, de verdad, me da mucha pena dar esta noticia y disculpen de la manera que hablo, la forma, anoche amanecimos en una vigilia y parece que ese aire me afectó y estoy un poco agripado, pero como quiera quiero traer esta noticia y llevar la palabra del Señor, yo sé que esto va a provocar mucho escándalo, los amigos, la gente que no conocen de Dios se preguntan ¿pero por qué Dios permitió esto? bueno, él sabrá, él es el dueño, es el único que puede quitar la vida, dice la Biblia, y si Dios permitió que el pastor muera, el tío tendrá sus planes, ahora, no podemos juzgar al pastor por la forma que murió, lo he dicho ya en otros videos, si el pastor estaba bien delante de la presencia de Dios, Dios se lo llevó, está en el cielo, eso no lo discutimos, tampoco discutimos cuando una gente muere, porque es normal, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, la paga del pecado es la muerte y ya se pagó esa paga, valga la redundancia, desde el primer día cuando Adán y Eva pecaron, ya se rompe ese privilegio que teníamos de ser eternos, por lo consiguiente que todos vamos a morir un día, no es eso, porque estamos conscientes de que un día será, es la la manera que la humanidad se ha estado comportando en estos tiempos donde no se respeta la iglesia, los líderes cristianos, los pastores, la gente que está ahí que tiene años en el evangelio, no me van a dejar mentir, para uno ver un pastor morir en esos tiempos, tenía que ser mayor de 60 años, los pastores morían a los 80, los 70, morían por muerte natural, enfermedad, caen en cámara, en cama, ya la edad, y será la forma en que los pastores en la antigüedad morían, pero ya no, señores, ya los pastores no están muriendo así, tal vez dos o tres, lo están matando en su casa, en su, increíble, lo están matando en su propia casa, en su cumpleaños, en su misma iglesia, el video de ayer del pastor Gonzalo, lo mataron en su fiesta de cumpleaños, donde él estaba compartiendo con sus hermanos de la congregación, y de repente llegan dos desaprensivos, y disparan, la pastora Zulma del socorro, como murió, en su iglesia, le da el favor a un personaje, para usar el baño, y de allá para acá, pasó algo extraño, y apareció la pastora sin vida, y ahora este señor en el patio de su casa, en medio de una discusión, se metió Satanás, Satanás aprovechó esa brecha, la mujer sacó un arma de fuego y arremete en contra del pastor, que está pasando, y todo esto señor, en estos últimos siete días, el año no ha comenzado bien, y mire cuánta tragedia, a nivel secular, y también a nivel religioso, cuál es el mensaje de todo esto, por favor, Cristo está a la puerta, estamos en tiempos finales, se acerca el advenimiento del Mesías, todos estos acontecimientos, es para que nos preparemos mis santos hermanos, vamos a prepararnos porque algo anda mal, algo anda mal señores, o es un mensaje que Dios no está dando para que nos apercibamos, o es un mensaje que Dios no está dando, parece que Dios no está diciendo, aprovechen ahora, prepárense, preparen su vida espiritual porque esto es serio mis santos hermanos, esto es bastante serio, Dios que tenga misericordia, cuide, libre, guarde y proteja a los pastores señor, porque esto se salió de control, Jehová no lo protegió en ese momento porque él sabe que terminó su destino terminó el plan divino que él tenía para este pastor en la tierra y Dios decidió porque hay momentos que no entendemos a veces muchas cosas yo entiendo que hay personas que Dios va a permitir ya morir porque quizás en un futuro se van a descarriar se van a desviar y Dios prefiere traerte a su presencia antes que te pierdas y te apartes de él entonces yo entiendo de verdad que tal vez en este caso señores Dios permitió y si Dios lo permitió no somos nadie para nosotros discutir esta decisión que Dios tomó porque él es el dueño de este asunto él es el soberano él hace lo que él quiera cuando él quiera como él quiera y con quien quiera yo si le digo que a nosotros nos resta orar oramos por la familia de este pastor que está un momento de angustia los hijos la esposa la congregación de verdad que cuenten con nuestras oraciones con nuestro respaldo que estamos bastante lejos pero le pedimos a Dios que traiga consuelo a esa familia y sigan predicando la palabra del señor sigan pregonando la palabra del señor solamente le diré a esa familia que un día un día ustedes podrán estar junto con él y lo podrán ver así que tranquilo tranquila busquemos de Dios encarguémonos ahora de la obra del señor que esa iglesia no se divida que no se caiga que la gente siga yendo el que se va por hombre nunca vino por Jesús nunca entonces si usted vino por Dios de verdad usted se va a quedar pastore quien pastore su fe no puede depender de eso tenga eso mucho muy pero muy claro por favor porque digo una parte y tengo que decir la otra también no estamos preparados para que la muerte llegue a un familiar porque dime tú llegan en momentos donde el ser humano está más sensible todavía y ese sufrimiento provoca una sensación muy fuerte que mucha gente caiga hasta en depresión y eso termina con ello entonces en este caso le pedimos al dios todopoderoso que pase su mano consoladora a esa familia ese grupo de gente que está ahí esperando en ti que está ahí orando y peleando la buena batalla de la fe esperando que dios se acuerde de nuestras necesidades y tenga dominio y control de todo así que dios te bendiga de una manera en especial seguimos guiados por dios por favor comenta tu opinión déjanos saber que tú opinas dale like a este video suscríbete activa las notificaciones y recuerda algo ora por tu pastor ora por esa persona que te representa porque hay una acechanza fuerte 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 en contra de ellos y que dios te bendiga y pasa feliz resto del día